Muy buena cantidad de público, tanto de Chacarita como de Instituto. Han copado casi toda la bandeja de arriba, ¿no? 8.000 personas llegaron desde Córdoba para alentar a la gloria. Más o menos 30.000 en el Monumental para ver este partido. El 1 Cabrera, 2 Galarza, 3 Alarcón, 4 Álvarez, 5 López, 6 Duarte Valbuela, en el 7 Castro, 8 Alaniz, 9 Jiménez, 10 Arría, el 11 es Buján, entrenador Ernesto Enrique Corti. Y para darle marcha al primer tiempo, Fernández, Garay, Chacarita con Leo Yacua. El primer bochazo para Carrario. La salida de Galarza y el lateral por aquel lado será para Parisi. Complicado López, recuperó Ávalo, no pudo Garay. Aparece Parisi, se hace ancho Chacarita con Rivero, va el burrito. El burrito por afuera, continúa siempre Rivero. Ahí está el burrito, centro del burrito Rivero para Ávalos. Carrario no, Parisi sí, Parisi sí. Ahí está Garay, puede ser Garay. Te queda Ávalos, ¡gol! 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 ¡Gol de Chacarita! No lo entierren todavía el funebrero. Chacarita acorta la diferencia en Rivero, gracias a Ávalos. Chacarita 1, Instituto 0. Y por afuera, por los costados, de bordó Rivero por la derecha. Después se arma un embrollo bárbaro en el área y termina sacando ventaja a Ávalos. Muchos jugadores de Instituto, fascinados por la pelota. Lo dejan libre, Alonso, que captura el último rebote. Les pidió Corti, sobre todo teniendo en cuenta los últimos 10 minutos donde fueron, de alguna manera, dominados por Chacarita. Sí, no, que tratemos de salir un poquito más porque estaba muy atrás. ¿Me vas a aprovechar la vuelta? Sí. El cruce de Turuncho Álvarez y el lateral para Chacarita que se va a quedar ahí cerquita de Roberto Cabrera. Final. Le bajó la persiana al partido. Horacio Lizondo, Instituto toca la gloria, la gloria toca la primera división. Instituto de primera aquí en cancha de River. Perdió con Chacarita 1 a 0, pero por el 3 a 0 logrado del Estadio Córdoba. Llega a la primera división el equipo cordobés. La gloria para Instituto.